Lo, 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 no hay el niño Dime la mitad, dime la mitad Te gusto yo lo se pero no lo quieres decir Si te atreves y me hablas claro yo me pongo pa ti Hay palabras que no me has dicho, pero tus ojos lo dicen todito Que no pasa nada, es un delito, a ti nunca te dejan visto Porque contigo quiero todo, nada Y que conmigo saquelo de mala Hay palabras que no me has dicho, pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo, nada Yo quiero el canto completo, no mitis Nadie le llega a estos códigos iluminati Tú te pusiste herándote como Kylie Por eso es que hasta hay que matarte a dos manos como una Ducati Meto un pie al bote y te voy a tirar tonto Cuando vienes a saludarme Quieres que te beses no digas que no Porque te muerde los labios al mirarme Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y luego bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos juntamos Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y luego bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos juntamos Porque contigo quiero todo, nada Y que conmigo saquelo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo, nada Vanita, vanita Vamona hasta abajo, papi No quiero nada, yeah Vas a tener que arreglarlo todo Si me quieres ver sin pijama Y pisalo full Como un Lambo comiéndose una luz, yeah Baby dámelo todo, no va a ser en vano Esto es como el póker y tenés buenas manos No envíes textos si están incompletos Dile lo que siento, te reto Te ganaste Powerball, tenía el boleto Pero por miedo tú puedes perderlo Entonces siervo ponte en serio Deja el misterio Y dime ya si esto va pa' algo en serio No, el core está en el cementerio Pero estoy buscando al rey de mi imperio Porque contigo quiero todo, nada Y que conmigo saquen lo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo, nada Dimanita, pura dinamita Dimanita, pura dinamita Los marcianos Chris Jedi Kaby Music Dímelo Nino John Tony Dulce como Candy La familia Dicelo Rebol Los marcianos comenzo Que asum No No Any Tu Tu Gracias.